Capítulo 5, Afromito, canta, toma 3 Inicio el viaje, el camino a aprendizaje Salió la noche vestida de traje sastre Llegó en la luna la bendición de mi madre Y mi familia me llenó de su mamache Es mi momento que me ha entregado el viento Quiero amar sin que me detenga el miedo Afrodita noche, quiero ser quien quiero Memorias y nostalgias de mi fuego lencho Afrenta el miedo, las voces de protesta Son mis hermanas que gritan bien guerreras Queremos viva nuestro fuego en las estrellas Queremos viva a nuestra ama de tierra Dame la salvia, húntame la planta Noche abrazada a la luna que le canta Hierbas de incienso que me quitan el frío Aquí cerquita escribo junto al río Alégame, encárame la cama Aliéntame a tocarte las aranas Recuerdo el muelle, la laguna y tú mirá La casuera de tus piernas, mi morá Cinco notas, la quinta que canta Cinco no, que no suena na' Quiero yo mi timba, mi rumba y mi guaguancó En la tierra simbra tu barro Lo tuyo siempre es el desapego Soltar las formas, liberar voces Inventar lenguas, soltar el ego Tumba, toca tambor, tumba Tambor es todo lo que hay Cuerpo libera lo que contienes Canta, rompe, grita Serpiente emplumada Clama desde la carne Y el deseo es eso Todo lo que tocas es lava Babeas, riéndote sin vergüenza Te muestras Se te citó a la selva Siempre felina Te afanas a tu presa Deja lo que te aleja de ti Se te desata la correa Ni mujer ni hombre Sé que hay intransigencia Afrodita, se excita Vibra, tiembla Deja lo acair sobre vos El deus adomeo Voluptuosa y ardiente Sol entre las piernas Punza, danza Toca hondo, madre magma La impermanencia arraiga tu vuelo Y el aire siempre aloca tu fuego Tomadora del dolor Se diabla la carcajada Onírica caníbal La lengua se mengua El gozo es la rebelión De las almas ligeras Escuchar esa voz Que ancestral te llama Afiánzate Y tumba 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 Quiero más que lo incuestionable, más allá de lo consonante Quiero yo, quiero más que lo incuestionable, más allá de lo consonante Quiero yo, disonancias Quiero más que lo incuestionable, más allá de lo consonante